Nadet Hamel ¡Tofo! ¡Tofo! ¡Nuestro al mundo! ¡Hola, hola guapetones! Él es Blan Ellas Marta Nos traemos el vídeo de... Reaccionando en qué consiste... El boxeo al estilo... ¡Mexicano! Vamos a ver, os gustó muchísimo el otro vídeo relacionado con el boxeo A nosotros también Y por eso traemos de nuevo... ¡Mmm! ¡Boxeo! Vamos a ver este vídeo que parece muy 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 interesante Seguramente va a explicar todo bien Y que lo entendamos también nosotros Si queréis ver más vídeos de México los traéis por aquí Y tenéis que hacer algo muy importante que es... Suscribiros al canal, chicos Porque próximamente vamos a estar por México Y si no te quieres perder ni un vídeo Y todas las peticiones que nos digáis Ahí estarán en el canal Y seguirnos por nuestro Instagram Para ver todas las fotitos y todos los detallitos pequeños Que no se verán en el canal de YouTube Así que nada más que añadir ¡Vamos! ¡Dentro vídeo! Boxeo Boxeo estilo mexicano Vamos a ver en qué consiste El nombre lo dice todo El boxeador mexicano busca lastimarte Buscas echar de la manera más tradicional Golpeándote más fuerte que tú a él Dejando todo en la línea sin reserva El boxeador de estilo mexicano No está buscando mostrar habilidades Pero está buscando destruir y aniquilar al oponente a cualquier costo Busca y destruye con un gancho al hígado Con un ataque perpetuo hacia adelante Hasta lograr un knockout devastador ¡Madre mía! No para Va para ganar El buen estilo mexicano El duro El que tiene que ser El de guerreros Como sois vosotros No sé Hasta ahora pues vamos Vamos a seguir viendo Que más hay Pero vaya imágenes Que nos está dejando Como en todo Siempre demuestran Que son Que sois guerreros Que van a por todas Y que no rendís Y como tiene que ser Haga clic en los pulgares hacia arriba Presione el botón de campana Mientras echamos un vistazo A uno de los estilos más devastadores del boxeo Vamos a ver Vamos a verlo Bienvenido A una presentación De EBD Boxeo Quizás se pregunten ¿Cuál es el origen del boxeo estilo mexicano? ¿Y quién lo inventó realmente? Algunos señalan a Julio César Chávez Señor Como la principal influencia del estilo de pelea Que combina agresividad y combate de presión Con énfasis en el gancho izquierdo Sin embargo Chávez no fue el inventor de este estilo Durante más de 100 años Los boxeadores mexicanos O mexico-americanos Se han abstenido de la filosofía De golpear y no ser golpeado Y han preferido el lema más popular De buscar y destruir Buen lema Me encanta el lema Buen lema Buen lema en una de las épocas más competitivas del boxeo reoña 81 victorias y obtuvo victorias sobre los mejores boxeadores de la época no lo veas no lo conocemos, no, pero Juan Zurita sí quiere en 1934 es considerada como el primer capítulo de la legendaria rivalidad entre México y Puerto Rico no sé si eres perdón pero si quieres es considerado como uno de los mejores campeones de peso mosca de la historia del boxeo Canto tomó el título de Shoji Oguma en 1975 y procedió a obtener 14 defensas del título derrotando a las leyendas Betulio González, Lupe Madera Martín Vargas y Antonio Abelard fue el rey de las cuerdas tenía un movimiento increíble en la parte superior del cuerpo y era un boxeador dotado defensivamente Vicente Sandivar uno de los boxeadores más subestimados es campeón de la CMB y dos veces campeón de peso pluma de la AMB es uno de los mejores zurdos de la historia del boxeo también conocido como zurdo de oro posee victorias sobre Ismael Laguna Sugar Ramos Howard Winston y José Lerga los zurdos se amenazan a los que más controla con victorias sobre el gran Henry Armstrong y sesiones muy disputadas contra Tony Canzoneri Lou Amber y Chalky Wright no hay duda de que este campeón mundial de peso pluma es una verdadera leyenda del estilo mexicano él es el único boxeador mexicano en vencer a cinco boxeadores del Salón de la Fama Carlos Zarate Carlos es uno de los mejores pesos gallos de todos los tiempos y uno de los pegadores más poderosos del boxeo Zarate ganó 55 peleas seguidas antes de caer ante Wilfredo Gómez muy buena esa su victoria por knockout ante Alfonso Zamora en 1977 es una de las grandes victorias de la historia del boxeo mexicano Rubén Olivares el Púas entrenado por el Cuyo Hernández Rubén es tres veces campeón del mundo con uno de los mejores ganchos izquierdos en la historia del boxeo ganó los guantes de oro con la mandíbula rota una verdadera muestra de coraje y corazón hostia yo de eso sabía quién era de los de la mandíbula rota joder un verdadero guerrero mexicano ganó títulos mundiales en tres clases de pesos diferentes qué bonita es ver en esos eventos la bandera mexicana qué es preciosa ya lo sabéis chicos y hasta ahora pedazo de peleadores que tenéis ya nos dijisteis que vuestra cultura de boxeo es muy importante y muy buena y obviamente en este vídeo no lo estamos descubriendo no sé comentarnos si sabíais todas las etapas de estos grandes boxeadores y son brutales la verdad yo solo quiero destacar que para mí yo yo soy diestra pero para mí los zurdos son los mejores boxeadores volviendo de la derrota para proclamar su grandeza con victoria sobre Kennedy Makiné, Pauli Ayala, Eric Morales, Kevin Kelly y Johnny Tapia y una de las más mejores demostraciones en una pelea donde le cayó la boca al prepotente Tufo, Tufo mira, 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 mira Brutal El Terrible A ver Es un verdadero guerrero azteca Eric es una leyenda entre los grandes es el primer boxeador mexicano en ganar títulos mundiales en cuatro clases de peso diferentes No veas También conocido como El Terrible Derrotó a 15 campeones mundiales Incluidos Barrera, Junior Jones, Daniel Zaragoza y Pauli Ayala Juan Manuel Dinamita Márquez Mi primo Márquez, se nos habló muchísimo, ¿no estás en él? Dinamita fue un boxeador único con numerosos títulos mundiales Sus habilidades y combinaciones son de un maestro de boxeo No veas Cómo reparte, nene Contra Pantia Esto pasará a la historia como una de las mejores series del boxeo Con un devastador knockout contra Manny Pacquiao en la cuarta pelea Dejo a todos sin duda A tomar por culo, güey Creo que es el que vimos en el otro Creo, si no me equivoco Vaya victoria aquí Vaya victorias Finito La perfección del boxeo Su registro lo dice Un lado visto Easy Según defensas exitosas del título 51 victorias 32 knockouts y 0 derrotas Nunca perdió una pelea Ya sea como aficionado o profesional Si eso es correcto Una leyenda Ni una, eh Ni una, eh El finito Es un excelente ejemplo de un boxeador poderoso y astuto de todos los tiempos Una, eh Una, eh Una, eh Una, eh Oh, maria Con 107 peleas ganadas Con 86 de ellas por knockout El césar del boxeo dominó su era Sus poderosos golpes Oh, oh Su devastador gancho al hígado Y su ataque hacia adelante Siempre buscando un sorprendente knockout Lo convirtió en un verdadero campeón No hace falta ni que se defienda Está todo el rato metiendo, chaval No veas Vaya imágenes que nos están dejando, eh No sé si a vosotros os está gustando Pero a nosotros nos está encantando A la boxeadora Pero durante su breve tiempo en la cima Se estableció como el mejor de todos los tiempos Sánchez tenía una tremenda capacidad del boxeo Poder de dinamita en ambas manos Poseía pulmones de acero Vamos Resistencia Pero sobre todo Era un ser humano grande y humilde Me dijo que no estaba orgulloso De haber tenido un gran campeón Que dominó su era Al anotar una serie de victorias convincentes Incluyendo victorias sobre el compañero del salón de la fama Teni López Asuma Nelson Y anotó una sorprendente victoria sobre Wilfredo Gómez Oh, man O sea, al igual no nos conocemos, ¿no? Pero son victorias suponemos importantes Que nos puede ser El estilo mexicano Consiste en interpretación Es un término fluido Intercambiable Y a veces contradictorio Que tiene profundas raíces en el boxeo Y la historia política del país Si estuviéramos obligados a definir el término del boxeo estilo mexicano Se definiría como un estilo de pelea Que es más peleador que el mismo boxeo Enfatizando un ataque ofensivo Con una gran dependencia en los golpes al cuerpo Especialmente la paralizante inyección del gancho al hígado Al estilo mexicano Que cuando está perfectamente ubicado Deja al oponente en dolor agonizante Cualquier enfoque defensivo Es incidental Más que nada El estilo mexicano Muestra coraje Y una voluntad de creer en el poder y la calidad Y no en la cantidad Calidad Sin correr Solo excelente boxeo agresivo Y siempre buscando el gran cierre Siempre buscando el knockout Dejando todo en la línea sin reserva Hit Dios Por eso se llama Boxeo estilo mexicano Toma ya Estilazo Estilazo Y el buen mexicano De verdad Define muy buen Lo guerrero y luchadores que sois Y lo mucho que vais a conseguir Y estáis consiguiendo Nuestros corazones tenéis conquistados Y los de muchísimas más personas Y lo sabemos Y para seguir el estilo mexicano La verdad no es nada fácil Tienes que ser mexicano de pura cepa Porque desde pequeño lo llevas en la sangre Así que felicidades chicos Nada más que añadir Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós